Ok, ok. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de este curso, de este módulo, el cual es principiante 1. Bienvenidos. Primeramente, pues, comentarles acerca de nuestro programa. Básicamente, comenzaremos viendo un video, el cual es súper esencial que lo veamos. Mi nombre es Isama Reyes y pues voy a ser la encargada de todo el módulo 1. Primero vamos a ver el video y luego vamos a discutir diferentes cosas de la clase. Bueno, veamos. Ok. Tiene un cuaderno, ¿no? El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así, cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios Cursos cerrados y abiertos Tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP INSAFORP Online Cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como ADIL Técnico Permanente ADIL Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente Es que INSAFOR ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno Formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas Porque en INSAFOR trabajamos todos los días sabiendo que a través del conocimiento es que estamos formando un mejor El Salvador Ok, vamos a comenzar y vamos a dar inicio entonces a nuestro primer día de clases Bienvenidos nuevamente En este momento déjenme nada más les voy a compartir este link que yo necesito que todos le den clic ahí en el chat Se los acabo de mandar Ya voy a explicar eso, ya lo voy a explicar pero necesito que todos lo abran, todos Bien, nuevamente mi nombre es Isamar Reyes Usted me puede decir teacher, teacher Isamar, ok, etc Bien, primero que nada mi presentación, verdad, voy a comentarles un poquito acerca de mí Acerca de mi formación académica Usted me puede ver súper joven pero en realidad pues no Bien, básicamente pues soy una licenciada en el idioma inglés Me he dedicado a la enseñanza por más de ocho años He sido directora académica y coordinadora también académica Tengo experiencia en el área de call center y en diferentes áreas que no son enseñanza Así como también gestión del talento humano y recursos humanos En este momento pues vamos a pasar a lo siguiente que es la frase del día En nuestras clases usted va a dar cuenta de que tenemos una frase diaria Siempre va a ser en inglés Claro está que no vamos a saber qué dice el principio, verdad Pero ese es el reto que usted después de su clase o cuando tenga usted tiempo vaya y busque el significado Como usted puede ver acá tenemos Today is your opportunity to build the tomorrow you want Ok, ahora es la oportunidad de crear el futuro que usted quiere Ok, si usted se ha incorporado a este curso es porque está decidido, verdad Continuar con todos los módulos y a poder terminar el curso completo Ahí lo felicito ya que tomar la decisión de aprender un nuevo idioma es un poco difícil al principio Como todo, verdad, todo Como dice también el dicho, el experto fue una vez un principiante Y es así, todos hemos sido principiantes en algo Y así como usted está en este momento aprendiendo el idioma inglés desde cero Algunos tal vez ya tienen conocimiento, verdad, aunque sea básico Sin embargo hay otros que tal vez no lo tienen Entonces necesitamos el compromiso desde el primer día ¿Por qué? Porque vamos a tener bastante, bastante, bastante que vamos a cubrir Ok, Ariel, en un momento Entonces necesitamos el compromiso, verdad Ya que vamos a cubrir bastante material Y más que todo porque va a tener bastantes tareas Va a tener bastantes asignaciones Ya les voy a explicar En ese momento denle en refresh Ok, vuelva a cargar la página Ahora sí les va a permitir el acceso Bien, vamos a comentar acerca de las tareas y evaluaciones Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones Para poder completar el curso satisfactoriamente Esto es bien importante que usted lo tome en cuenta Básicamente si usted se conecta a todas las clases Pero no trabaja en la plataforma y no logra un 80% Entonces pues no estamos de la mano en todo Tenemos que estar en todo de la mano Las tareas y evaluaciones Así también como conectarse a sus clases Todos los días, de lunes a viernes Las tareas se encuentran en la plataforma Espero que ya todos hayan pues activado la plataforma Justo después de cada clase En este caso ya les voy a explicar Cómo vamos a desarrollar todas las tareas y evaluaciones Para que usted pueda comprender un poquito más Cómo vamos a ir trabajando con la plataforma Todas las tareas de los temas ya cubiertos Tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche Que quiere decir que tenemos que tener Va a ver usted en la plataforma que hay tarea 1, tarea 2 Hasta la tarea 20 Entonces todas esas las tenemos que realizar Pero vamos a ir en orden Para que usted también tenga un calendario Yo les creé una spreadsheet Una hoja de cálculo Para que usted tenga un poquito más de coordinación Con sus tareas y las clases Ok, ya les voy a explicar eso Ahora La fecha límite para terminar el examen Que se llama midterm Este examen ya les vamos a explicar también Es el 3 de noviembre Ok, lo que quiero que tomen en cuenta acá Es básicamente las fechas Las fechas El 3 de noviembre tenemos que terminar el midterm Luego la fecha límite para terminar el examen final Es el jueves 17 de noviembre Ese día terminamos Y ese día usted tiene que terminar Todas sus tareas y evaluaciones Ya que ese día la plataforma cierra Entonces tiene que terminar todo este día El manual puede ser descargado de la plataforma El manual es su libro ¿Sí? No se utiliza material de terceros en ninguna sesión Nuestras clases son basadas en el libro Usted va a ver en las diapositivas que voy a presentar Fragmentos del libro Donde yo pues corto la imagen Y la pego para hacer más interactiva su clase Y no basarnos en un pdf ¿Sí? Entonces usted va a ver que en las presentaciones Tenemos lo mismo que está en el libro Y tenemos también material extra ¿Por qué? Porque acuérdese que usted está aprendiendo inglés general El cual es sin fin ¿Verdad? Así que vamos a estudiar muchísimas cosas Aparte de lo que está en el libro ¿Ok? Eso es principalmente en cuanto a las tareas y evaluaciones Nuevamente mencionar que tiene que terminar el 80% De la plataforma Si usted puede El 100% Ya que todos los alumnos Pues que hemos tenido siempre El 100% Usted no va a ser la excepción ¿Verdad? Entonces Los requerimientos Para la clase Es bien importante Y esto lo voy a hacer Mención tal vez Todos los días ¿Por qué? Porque tiene que tener su nombre completo Al conectarse a la plataforma Zoom ¿Qué quiere decir? Que no podemos tener nada más un nombre y un apellido Insafor nos pide Que usted tenga su nombre completo Mostrándolo acá Cuando yo veo acá Jonathan Herrera Pero no veo su segundo nombre Ni el otro apellido Entonces tenemos que poner el full name Nombre completo Tiene que ponerlo Ese es uno de los requerimientos y requisitos Luego En el caso de oyentes Agregar palabra oyente En este caso No tenemos oyentes ¿Ok? Todos son alumnos Entonces no tenemos ningún oyente Todos son alumnos Por lo cual usted Siempre va a participar en clase ¿Ok? Ya que usted está aprendiendo Entonces tenemos que participar Si no No se va a aprender Si usted está de oyente Solo va a estar viendo la clase Y ahí Pero a mí no No me sirve eso Porque usted tiene que aprender ¿Ok? Entonces También la cámara encendida Eso es súper importante ¿Ok? Esto es muy importante La cámara encendida Durante toda la sesión ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener La cámara encendida? Bueno Primeramente Porque es un respeto Para usted mismo Para sus compañeros Y para el maestro Que está Es respeto Tener la cámara encendida Entonces tiene que tener La cámara encendida Por favor Es un requerimiento Es un requerimiento Minimizar el sonido ambiente Lo más posible Que quiere decir Que por favor Esté en un lugar Donde no haya mucho ruido ¿Verdad? Porque puede ser Que se active su micrófono Y allá Se escucha La televisión Se escucha El perrito Se escucha Las personas hablando Entonces eso interfiere Con la clase Y la participación activa Como les comentaba Anteriormente Usted es el que está Aprendiendo Y usted es el que Va a participar El maestro Va a hablar Poco Yo voy a hablar Poco Usted se va a dar cuenta Que la mayor parte De la clase El que va a hablar Es usted ¿Ok? Ya a ver Cómo vamos a desarrollar La clase Y básicamente es Para que usted Pierda la pena Al hablar en inglés Porque es lo que Nosotros siempre tenemos Pena ¿Verdad? Porque nos van a hacer burla Porque no sé Teacher cómo se pronuncia Porque no tengo El vocabulario Pero si no No intentamos No vamos a saber Así que En este caso Las clases son participativas 100% participativas ¿Ok? El otro En cuanto a la asistencia La asistencia Al 100% De sus clases ¿Qué quiere decir? Que no puede faltar Usted ha tomado Un compromiso El cual Tiene que cumplir ¿Verdad? Cumplir con los 120 minutos De la clase Comprendemos Que en algún momento Usted tiene dificultades Por el tráfico Sin embargo Es importante Que esté conectado Los 120 minutos De la clase Porque esto genera Asistencia efectiva Por cada sesión ¿Sí? Luego la asistencia Se toma En dos ocasiones Se va a tomar En dos ocasiones La primera Se va a tomar A las 8 y 20 8 y 30 Y la segunda A las 9 y 30 9 y 40 ¿Ok? Se toma En dos ocasiones Se tomará Como válida Al escuchar Al participante Decir presente Y tener la cámara Encendida Si usted tiene La cámara apagada Y solo me dice Presente No se le tomará En cuenta La asistencia Porque es requisito Tener su cámara Encendida ¿Ok? Luego Sesiones Uno a uno Disponibles Bien Nosotros como Inglés Corporativo Pues damos Este valor Agregado El cual es Que después De las 10 pm Vamos a tener Una sesión De 10 minutos Individual Con uno de ustedes Para qué va a servir Esto Para que usted Me pueda comentar Si tiene alguna Pregunta Acerca de un tema Si le surgieron Dudas de la Plataforma Si quiere ayuda Con alguna tarea Etcétera ¿Sí? Entonces ya le voy A explicar Cómo vamos a tener Esas sesiones Uno a uno Todos los días Uno por uno No es que todos Nos vamos a quedar Sino que uno por uno Va a ir teniendo Esa sesión Uno a uno Conmigo El cual es un One on one Así le llamamos En inglés Y el cual nos sirve Para tener feedback De ustedes Y también para ir Incorporando Si usted me dice Teacher yo quiero Que practiquemos esto Teacher yo quiero Que incluya esto Con gusto lo hacemos ¿Ok? Luego de esto Los permisos No están disponibles Yo no le puedo Dar permiso De teacher Fíjense de que Ahora voy a faltar No le puedo Dar permiso Esto pues No podemos Básicamente Brindar permisos ¿Ok? Eso para que lo tenga Bien en cuenta ¿Verdad? Si usted tiene Alguna dificultad Me lo hace saber Yo con gusto Pues informo Al área correspondiente Sin embargo Como docentes No tenemos Permitido Brindarles permiso ¿Verdad? Y no es Básicamente Disponible ¿Verdad? Los permisos No están disponibles ¿Tienen alguna duda Hasta el momento? ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo bien Hasta el momento Ok Vale Entonces Vuelvo nada más A brindar Estos requerimientos Nombre completo Al conectarse A la plataforma Zoom Nombre completo Si usted no No puede Poner su nombre Completo Cuando usted se conecta Usted va a ver Tres puntitos Y ahí dice Cambiar nombre Entonces Agregue su nombre Completo ¿Sí? Recuerde la cámara Encendida Durante toda la sesión Esto muestra Respeto Ok Active su cámara Carlos Teacher Gracias Buenas noches Este En su currículum Vi un Un par de palabras En inglés Que me llamaron la atención ¿Qué significa? En mi currículum Presentación Correcto En su formación Scrum Scrum Essentials Scrum Essentials Bien Scrum Essentials Es básicamente Un diplomado El cual nos sirve A nosotros Para poder desarrollar Las actividades De una manera Más organizada La mayoría De empresas Utilizan Scrum Hoy en día Para poder Desarrollar Todos los procesos De una manera Más organizada Entonces Scrum Si usted lo ha escuchado Verdad Vagamente Es básicamente Un skill Una habilidad Que ahora en día La mayoría de empresas Pues en este caso Extranjeras Porque yo trabajo Con empresas Extranjeras Lo solicita Entonces E igual Salvadoreñas También He visto Algunas empresas Que lo solicitan Y es súper Pero súper útil Ayuda muchísimo Human Resources Pues Recursos humanos Ok Gracias Bien Como estaba anteriormente Estamos En Acá Recuerde también Recuerde también Lo de la persona Ok Bye Bien En este momento Paso a lo siguiente Y pues En Zoom Necesitamos Que usted tenga Su micrófono apagado Porque si no Interfiere Con la clase El ruido Que usted puede estar Haciendo Que el viento O los perritos O su vecino O la televisión Interfiere Entonces Pues Por favor Verificar Que su Micrófono Este apagado Este En mute Ok Usted lo puede activar Siempre y cuando Usted levante su manita Verdad Y me diga Teacher Tengo una pregunta Teacher Quiero compartir Algo Etcétera Bien Bueno Nuevamente La cámara Encendida Verdad Tenemos el chat Que lo vamos a utilizar Muchísimo También el chat Porque les voy a Pedir que me manden Unas oraciones O cualquier actividad Que yo les voy a Les voy a dejar Durante la clase Los breakout rooms Vaya Los breakout rooms Son parte de La metodología Que vamos a estar Utilizando ¿Qué son los breakout rooms? Los breakout rooms No sé si en algún momento Ustedes han recibido Clases en otro lugar O Han utilizado Zoom En este caso Los breakout rooms Son salas Los cuales nosotros Creamos aquí Dentro de la plataforma Y les asignamos Una sala Por ejemplo Este día Vamos a practicar Speaking Entonces yo creo Diez salas Y mando A dos A dos En cada sala ¿Para qué? Para que practiquen Pareja Obviamente Yo no puedo estar En todas las salas ¿Verdad? Porque no soy Diez ¿Verdad? Entonces Lo que hago yo es Estar supervisando En cada salón Que todos estén Trabajando ¿Verdad? Y también cuando usted Tiene dudas Cuando yo lo mande La breakout room A la sala Usted va a ver Que abajito dice Solicitar ayuda Entonces puede darle Click ahí Y aunque yo no esté En su sala Yo voy a poder ver Que usted necesita Mi ayuda Entonces voy a llegar A su sala ¿Ok? Eso va a ser bien Bien pero bien útil Porque la mayoría De clases Lo vamos a estar Utilizando Ya que no puedo Tener a los 20 Acá Porque entonces No vamos a practicar Todos ¿Verdad? Solo va a practicar Dos minutos Cada uno De aquí que pasen Los 20 Y no El objetivo Es que todos Practiquen Al mismo tiempo ¿Ok? Por eso es que Las clases son Bien participativas Y usted se va a dar Cuenta de Como dice acá ¿Verdad? Si está en inglés Su Zoom Su aplicación Va a ver Que dice Ask For Health Entonces es lo mismo De pedir ayuda Entonces eso Le da clic ahí Y yo pues Puedo ver que usted Solicita mi ayuda Y voy a llegar A su salón Y bueno Lo más importante ¿Verdad? Respeto Siempre respeto A todos ¿Verdad? Su compañero Cuando se está Practicando con su Compañero Algo que les voy a Les voy a pedir Desde ya Cuando los mande A los salones Cuando usted esté Con su compañero Si su compañero Está silenciado Y con la cámara Apagada Usted no se quede Con la cámara Apagada Y diga Bueno Él tiene la cámara Apagada Entonces no le hablo No Entonces pregunte Hola Está ahí Y si no le responde Me habla Me aprieta el botón Que dice Solicitar ayuda Y yo voy Y yo voy Y yo voy inmediatamente A ver ¿Verdad? Porque el compañero No está ¿Ok? Entonces Eso es algo Bien importante Para que no Se quede sin hacer Nada Y usted me No teacher Yo la verdad Que como él No dijo nada Entonces yo me quedé Aquí No practiqué Porque después Lo llamo nuevamente A la sesión principal Y les hago preguntas Y yo no voy a aceptar Una respuesta Que usted me diga No teacher Yo no practiqué Entonces ahí es su responsabilidad Avisarme Que su compañero No está En el salón Que yo le he asignado ¿Ok? Bien Eso es más que todo Con Lo de los Breakout rooms ¿Alguna pregunta Hasta el momento Acerca de esto? No Vale Entonces vamos Con las tareas Y evaluaciones Como usted Ya sabe ¿Verdad? El módulo Tiene cuatro semanas Entonces la semana uno Vamos a cubrir La sección uno Que es la La sección uno Es del veinte Al veintiséis de octubre La semana dos Es la sección dos Y el Mi Lo que le mencionaba Anteriormente Sería del veintisiete De octubre Al tres de noviembre Luego La semana tres Vamos a cubrir La sección tres Del cuatro Al diez de noviembre Y la semana cuatro Es la sección cuatro Y el examen final Que sería del once Al diecisiete De noviembre Eso lo hemos Dividido en cuatro Así como usted ve Y también las fechas Para que usted tenga Un mejor Panorama Y una mejor organización Y usted pues sepa De la fecha ¿Verdad? Eso en cuanto A las tareas Y evaluaciones Ahora Les voy a mostrar Donde Deberían de estar Acá Básicamente Esto Es Permítame Esto es La hoja De cálculo Que Les he creado ¿Verdad? Eso se los he creado Para que usted tenga Una mejor organización Y para que yo también Tenga más organizada Su plaza Como usted puede ver acá Aquí está En estas pestañas Dice Module one October agenda ¿Verdad? Quiere decir que Este es el mes de octubre Esta pestaña Si usted le da click A la pestaña Que tengo aquí A la parte Dice Module one November agenda Quiere decir que Este es noviembre ¿Verdad? Entonces Acá Como usted puede ver Estamos aquí Usted tiene El día La fecha La hora de clases Y su clase Su clase En PDF Usted tiene que abrir Esa clase Nomás usted se conecte Eso ya tiene que estar abierto ¿Por qué? Porque es su clase Si usted no la tiene abierta En algunas ocasiones Yo le voy a mandar A los breakout rooms Y le voy a decir Acá le voy a La indicación Y le voy a decir Vaya Vamos a trabajar De esta slide A esta slide Y cuando a veces Yo los mando Y entro Ficha ¿Qué vamos a hacer? Entonces No estábamos Poniendo atención Y no teníamos abierto La clase Teníamos abierta La clase Entonces es importante Todos los días Cuando usted se conecte A su clase Abra su hoja De cálculo Pongala en los favoritos El link Que le mandé Y lo abre Y le da clic acá ¿Verdad? Para que usted Ya sepa De qué va a tratar La clase Ya usted tiene Una idea ¿Sí? La mayor parte Del tiempo Yo lo que hago Es que le subo Las clases Por la tarde A pesar que la clase Sea en la noche Yo se la subo En la tarde Para que usted La pueda revisar ¿Verdad? Entonces Acá está ¿Verdad? Su clase Solo le he agregado La de ahora Porque es la primera Luego ya mañana Ya va a ser la segunda Y así sucesivamente Y usted va a poder Ver acá En ocasiones Lo que yo hago También les agrego El video de la clase Aquí Cuando ya se sube ¿Verdad? Al canal de YouTube Para que usted Lo pueda ver Pueda volver A revisar la clase Si usted considera Que es lo ideal Para usted Sí Veo que Melissa Sí Dígame Hello teacher ¿Me escucha? Sí ¿Me escucha? Es una consulta Teacher Referente a Eso que está diciendo Me imagino Que en cada cuadrito Siempre va a llevar Como un link Diferente Para Para cada Clase Y eso La tenemos que abrir Para tener Como material De apoyo Correcto Correcto Exactamente así Todos los días Yo le voy a subir Un proceso ¿Verdad? Que se hace Se sube la clase Se agrega el link Etcétera Pero todos los días Va a ser un link Diferente Todos los días Va a tener un link Diferente ¿Ok? Entonces Solo se viene aquí Igual que tienes Material ¿Verdad? Para poder Practicar Y de apoyo Correcto Y otra consulta Perdón Este Las evaluaciones Y todo eso Siempre las va a compartir Por chat Y en la plataforma Vaya Ahora Ahorita le voy a 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 Bien Evaluaciones Déjeme Ok Vaya Con lo de las evaluaciones No se las puedo compartir Por el WhatsApp Porque usted tiene que ingresar A la plataforma Esa es la plataforma Mire Usted la tiene ¿Verdad? Todos la tenemos acá Entonces ¿Cómo vamos a realizar Las evaluaciones? Usted se va a ir al curso Y aquí tenemos Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Entonces La sección 1 Si se recuerda En lo de la En lo de la presentación Aquí se la voy a Se la voy a volver a mostrar Sección 1 Del 20 El 26 de octubre Entonces ¿Qué quiere decir? Que la sección 1 Usted le va a dar clic Ahí Cuando usted le dé clic Le va a A desplegar Sus evaluaciones ¿Y cuáles son sus evaluaciones? Mire Es básicamente Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Esas son las 5 tareas Que tenemos que desarrollar En el tiempo Que dice Sección 1 En la presentación ¿Ok? Ahora Con respecto A lo de las evaluaciones Usted tiene que hacerlo En su computadora ¿Sí? Tiene que hacerlo En su computadora Siempre ¿Y cuándo la tengo que hacer? Porque yo no sé De fechas No sé cómo Entonces yo les he organizado Para que usted Tenga una mejor idea De cómo Organizarse usted También ¿Ok? Y poder realizarlas Acá Si usted se va A la pestaña Que dice Evaluation Information Aquí Usted viene Le da clic En esa pestaña Y va a ver Que dice Homework 1 Tarea 1 Homework Es tarea ¿Verdad? Entonces tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Y tarea 5 Son las 5 Que hemos visto aquí La plataforma No se la va A poner Homework 1 Se le va a decir Tarea 1 Porque está en español Pero yo Le he creado Eso en inglés Porque usted tiene que Tener todo en inglés Entonces Homework 1 2 3 4 And 5 ¿Ok? Ahora ¿Cuándo tiene que desarrollar La tarea 1? Octubre 20 ¿Qué quiere decir? Este día La tarea 2 Octubre 21 Mañana Tarea 3 Octubre 22 El 22 Para que usted No se atrase Pero Ahí yo se lo dejo Como usted decida Usted la puede realizar Las 3 Este día Pero ya ahí Usted decide Yo se lo he organizado Para que vaya Como siguiendo El ritmo De los temas Que vemos Pero si usted Quiere realizar Ahora La 1 Y la 2 Hágalas ¿Ok? No hay ningún problema No hay ningún problema ¿Ok? Usted decide Cómo lo va a organizar También Yo nada más Les he dado Como una idea ¿Sí? Sí Melissa ¿Tiene alguna pregunta? ¿Otra duda? Sí Este En dado caso De que digamos No cuente Yo con una computadora Porque yo soy De mi teléfono móvil No habría problema Si yo ingresar Haciendo las tareas Ahí a la plataforma Desde el móvil No Sí Ya Ya Le abre Todo ¿Perdón? La verificó Si les funciona La plataforma En su celular De hecho Sí Este Por ejemplo El link que acaba De enviar Si me lo abrió Completo Logré ver También Este La 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 clase De este día Que está impartiendo También Y todo eso Si dado caso Yo tengo Yo llego a tener Inconvenientes Yo le voy a notificar Perfecto Esa ya me dice Esas son mis dudas Eso sería todo Teacher Gracias Ok Thank you Bye Entonces Básicamente ¿Verdad? Eso sería Lo de la Información De las evaluaciones ¿Sí? Y ya usted Pues solo va verificando ¿Verdad? Lo último Aquí está El link Para la plataforma Por si no lo tiene A la mano Aquí se los he anexado Solo le da clic Y lo va A dirigir A la plataforma O sea ya se Ingresa con su correo Electrónico Y pues su contraseña ¿Verdad? Lo que usted Pues Agregó ¿Verdad? Y aquí donde dice Zoom Information Es básicamente El link Para que usted Puede ingresar A esta clase ¿Verdad? Que ya lo tiene Ya lo tiene En el grupo De WhatsApp Eso es nada más Por si alguien No lo tenía O por si se le olvida O ya no lo quiere buscar En el grupo de WhatsApp Aquí está Ok Aquí está Entonces Básicamente Pues eso es la información En cuanto a lo de las evaluaciones Las clases Recuerde las tareas No se le olvide Por favor El día de mañana Yo verifico Porque cada viernes Esta Las evaluaciones De la plataforma Se actualiza Sus notas Se actualizan Cada viernes Y esa información Es muy importante ¿Verdad? Para que usted Vaya al día Clarisa Dígame Sí Le escuchamos Fíjese De que Le escuchamos Pero Pero no Así como Nítido Le escuchamos Como que estuviese Lloviendo bastante Y se escucha Ya a lo lejos Clarisa Está lloviendo Sí Me imaginé Ok Ok Clarisa Si gusta Como no le escuchamos bien Escriba su Su pregunta Y la manda al chat Escríbalo Para yo poder responderle Porque no le escuchamos Bien Clarisa Le escuchamos Allá A lo lejos Vaya Jonathan dice En caso de no hacerla En la fecha indicada Es válida Hasta de Hasta de cada fecha Límite Ok En caso de no hacerla En la fecha En la fecha indicada Bien Usted Que cree Si no lo hacemos En la fecha Indicada Recuerde que usted Tiene que ir Básicamente A ritmo De la clase Entonces Si Digamos Usted deja Todas las tareas No hace nada El lunes Ni el martes Ni el miércoles Ni el jueves Ni el viernes Hasta el siguiente lunes Que quiere decir Que no voy a tener Yo notas De usted Por lo tanto Su expediente Toda la información Que se agrega Porque eso se actualiza No va a tener nada Entonces Ahí Es como que Vamos perdiendo El ritmo De programa Y no queremos eso Entonces Recuerde que Todos los viernes Las tareas Tienen que estar Realizadas Al menos Por semana Como está acá El día viernes Hemos comenzado Jueves Entonces Estas cinco tareas Tienen que estar Terminadas El día miércoles Por supuesto Ahora tiene que ser La uno Mañana la dos Lunes Puede ser la tres Martes la cuatro Y el miércoles La cinco Pero el miércoles Ya tiene que estar Terminadas a las cinco Porque tiene que ir Siguiendo el ritmo Tendríamos 24 horas Para entregar las tareas Sí Es decir Tarea uno Un día Tarea dos El siguiente día Ok Eso es para que usted También vaya al ritmo De la clase Y no se le acumule Porque después Los últimos días Andamos corriendo Y que no sabemos Ni qué hacer Y que ya ni terminamos Porque ya hay No muchas cosas Porque usted va a ver Que acá Aquí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pero hay otras tareas Que tienen más tareas Dentro de las tareas Entonces se le va a hacer Una acumulación de tareas Bien grande Con respecto a las tareas Tenemos que utilizar Breakout rooms Y darle clic En ese No Las tareas Las tareas son Distinto a los Breakout rooms Los Breakout rooms Son salas Que vamos a crear En la clase Ya van a verificar eso Bueno, ahora creo que No vamos a hacer eso El día de mañana Si lo vamos a hacer O ya vamos a ver Solo para que ustedes Vean Cómo es lo de los Breakout rooms Son diferentes salas A los que A las que se les va a mandar Pero no Los Breakout rooms No tienen nada que ver Con las tareas Clarisa No Los Breakout rooms Son de la clase Sí Son en la clase Bien ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Sobre eso Sobre tareas Sobre la clase Bueno Antes de continuar Aquí está La información De los One on one Mire 20 de octubre O sea El día de ahora Le toca a Ana Gladys Vanegas Veamos si está Ana Gladys Ana Ana Sí Ya estoy Muy bien Entonces Acá está Que le toca Su feedback Su one on one El día de ahora De 10 a 10 Y 10 Ok Luego El día de mañana Le toca Araceli Y aquí está Su nombre Usted puede verificar Usted puede verificar Para que Usted sepa Ah este día Me toca a mí El feedback Me tengo que quedar Hasta las 10 y 10 Ok Y si tiene alguna pregunta Anótela Y me la hace En el feedback En esos 10 minutos Que tenemos Ok Aquí están Los primeros Los primeros Nueve Obviamente Aquí en noviembre Tenemos a los demás ¿Verdad? No crea que Porque no está ahí Dicho Se me olvidó Me olvidaron a mí No No se le ha olvidado Aquí están Aquí Aquí están los demás Ok Bueno Eso sería Básicamente todo Melisa dice Consulta Para las tareas Todas serán en la plataforma Sí Todas van a ser en la plataforma En algunas ocasiones Yo les voy a decir Vaya el día de mañana Van a pasar a hablar En uno por uno Y me van a decir Esto Y usted prepara eso Obviamente Eso no es tarea Eso es actividad En la clase Pero usted tiene que Crearlo Fuera de la clase Porque Es como tarea Pero para venir A participar En la clase Sin embargo Las tareas Las tareas Que cuentan Para el 80% Son las De la plataforma Ok Lo demás Es para su Aprendizaje Durante la clase Pero si Todas las tareas Van a ser Básicamente Las que están En la plataforma Luego lo demás Es aprendizaje Ok Elizabeth Joana Buenas noches Para el One on one Sería Quedarse Así En la clase En el mismo link Correcto Muy bien Muy buena pregunta Correcto Básicamente Todos nos despedimos ¿Verdad? Yo le digo Ok La clase Pues da por finalizada ¿Verdad? Damos por finalizado Este día Nada más Ana Gladys Este día Pues se me queda ¿Verdad? Ya sabemos Que vamos a tener El one on one Y ya Ana Gladys Solamente se queda Y los demás Solo se salen De la sesión Y nos quedamos Únicamente Ana Gladys Y pues Y yo ¿Verdad? Ya si tiene preguntas Usted Obviamente me dice Tisha Espéreme Yo necesito Preguntarle algo ¿Verdad? Baje Dígame ¿Qué necesito? ¿Verdad? Y eso sería todo Todos nos quedamos En el one on one Se quedan En el mismo link No hay otro link Aparte Es el mismo Aquí nos quedamos Sí Vaya Perfecto Entonces Eso es básicamente En cuanto a todo A toda la información Todo lo relacionado Con su tarea ¿Verdad? Con sus Sus clases Las fechas ¿Verdad? Ahora Teacher Y el Y el primero No el dos sería Vamos a tener clase No Aquí recuerde que este día No Ok Entonces ahí está Y aquí le voy a poner Desde ya Para que no No se confunde Y no nos confundamos ¿No? Entonces Volvemos Y retomamos Hasta el tres Entonces eso sería Básicamente La información ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no queda claro Antes de continuar Con la clase? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces básicamente Eso sería todo ¿Ok? En cuanto a lo de las Reglas de la clase ¿Verdad? Y Más que todo Nada más Hacer mención De esto ¿Verdad? Porque sé que ya todos Estamos grandes ¿Verdad? Ya sabemos El respeto ¿Verdad? La participación Ser amable Con su compañero ¿Verdad? Apoyarlo Si usted ve Que su compañero Pues le cuesta Un poquito Cuando estén En los breakout rooms Apoyarlo Y bueno Etcétera Melissa Teacher Este Respecto a eso A eso que estaba Anteriormente Ahorita Este Permítame Permítame Que se me fue La pregunta Acá El nombre Completo Se va a colocar En la plataforma O aquí Cuando nos conectemos A la clase Muy bien Acá A la plataforma Zoom Ah A la momento De realizar Nuestras tareas No En ese momento Aquí donde usted está Es la plataforma Zoom Entonces cuando usted Se explica Tiene que ponerse Su nombre Completo Todo completo Sí Sí Esa duda Tenía Porque no sabía Si era aquí O era En la plataforma No En Zoom En Zoom Ah Ok Thank you Teacher Ok Ok Vale Básicamente Eso ¿Verdad? Así que Vamos a tomar La asistencia ¿Verdad? La primera asistencia Son las 8 y 44 Ok Eh Veamos Cuando le diga Su nombre Me dice Present No presente Present Ok Ana Gladys Vanegas Present Araceli del Carmen Vigil González Araceli del Carmen Vigil González Ariel Ernesto Morales Present Carlos Alfredo Reyes Carlos Alfredo Reyes Carlos Ernesto Present Present Ok Carlos Ernesto Sarceño Vides Present Clarisa Maribel Ramos Present Claudia Yes Thank you Claudia María González Oporto Claudia María Claudia Ok Edwin Ernesto Aguilar Gutiérrez Present Elizabeth Joana Herrera Catota Present Thank you Erika Joana Aquino Hernández Present Thank you Héctor Alberto Castillo Catalán Present Gisela Yamilet Maltes de Morales Present Gisela Ok Jael Elizabeth Present Tárrafo Ok Jonathan Azgrubal Herrera Lucha Present Juan Antonio Alvarado Mejía Juan Antonio Present Ok Present Thank you Luisa Tatiana Castillo González Present Thank you Marina Elizabeth Alfaro Castro Marina Elizabeth Marina Marvin Oswaldo Herrera Catota Present Paola Melisa Fuentes Alvarado Present Rafael Antonio Vázquez Mejía Present Ok Excellent Muy bien Que excelente Bye Nada más Lo comparto Bye Ok Bye Más que todo voy a hacer Lo de los saludos El principal que vamos a estar utilizando Porque cuando usted se conecte En las noches Obviamente ¿Verdad? Quiero que usted diga Good evening Good evening ¿Sí? Good evening Good night Es cuando usted se va a la cama Ok Ok Entonces yo Cuando usted me diga Good night Voy a pensar que si ya está lleno sea la cama No Tiene que ser Good evening Ok Y cuando usted escriba en el chat También Good evening Ok Cuando sea Tarde noche ¿Verdad? En ese momento Cuando usted se conecte Siempre Good evening Hay que saludar Good evening ¿Verdad? Bien Ahora Cuando usted Veamos Good evening Yes Vaya En este caso Cuando usted Yo hable inglés Porque la mayor parte de la clase Va a ser en inglés Y usted me va a decir Teacher Yo no lo entiendo ¿Verdad? Entonces usted me va a decir Teacher Sorry But I do not Understand Ok Teacher Disculpe Pero no lo entiendo Ok Vocabulario Que necesito que use Si usted me dice No teacher No lo entiendo No sé No Porque ya le estoy dando El vocabulario Que va a usar Por eso se lo estoy dando Para que lo utilice Teacher Sorry But I do not Understand Ok No comprendo Ahora Teacher ¿Cómo se dice Manzana? Teacher How Do you Say ¿Cómo se dice? How Do you Say Manzana Cualquier palabra Teacher How Do you Say Almohada Teacher How Do you Say Comer Teacher How Do you Say Martes Teacher How Do you Say Jueves Teacher How Do you Say Montaña Teacher How Do you Say Mundo Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa que usted Quiera saber Teacher How Do you Say Y me Lo Dice La palabra en español Pero todo lo demás En inglés Ok Yes Teacher How Do you Say Y la palabra Ok Ahora Yo le voy a decir Ah Por ejemplo Teacher How do you Say Manzana Apple Apple Y usted Todavía No Teacher No sé Entonces Teacher How Do you Spell Eat ¿Cómo Lo Deletrea Porque la mayor parte del tiempo Yo Yo le voy a decir Apple Pero Obviamente Como estamos aprendiendo ¿Verdad? Algunas veces Usted puede escribir así Pero no se escribe así ¿Verdad? Entonces Usted siempre me tiene que preguntar Teacher How do you Spell It How do you Spell It Y yo se lo voy a deletrear A P P L P Apple Ok Ahora Teacher Tengo una pregunta Teacher I Have A Question Teacher Tengo una pregunta Teacher I Have A Question Ok Veamos Que más Podemos utilizar En la clase En este momento Bueno Eso sería Básicamente Por el momento Lo que vamos a utilizar ¿Sí? Ahora La mayor parte De las clases Yo siempre le voy a preguntar Carlos Gracias Teacher Una consulta Para pedirle permiso Por ejemplo Para ir al baño Ah Ok Sí Si usted Puede escribir ¿Verdad? O me puede decir así De un solo Teacher May I Go To The Restaurant Teacher In the Bathroom Ok Vale ¿Cuál es la diferencia De restroom Y de bathroom? Creo que Nosotros aquí en el país Tenemos Bathroom Bueno Depende El restroom Es donde únicamente Está El inodoro Y el lavaman Usted solo va A eso En el restroom Si usted tiene En su casa Separado Exactamente El baño El lavaman Y en otro cuarto Usted tiene La regadera Entonces usted tiene Un restroom No tiene un bathroom En el bathroom Está el inodoro El lavaman Y la regadera Entonces en nuestro país La mayor parte de casas Tiene bathroom Pero en los centros comerciales Si usted se fija En los centros comerciales Es raro El que tiene Regadera ¿Verdad? Cuando tiene Regadera Y todo Es bathroom Entonces si usted me dice May I go to the bathroom May I go to the restroom Cualquiera de las dos Está bien Ok Solamente Tenga en consideración Eso ¿Verdad? Cultura general ¿Verdad? Conocimiento general Del inglés Más que todo Ok Bien Yo la mayor parte De veces Le voy a preguntar How are you? How are you? ¿Cómo está? Todos los días Le voy a preguntar How are you? Ok Todos los días Entonces ¿Cómo está? Y la mayoría A veces se queda callado Porque no sabe Cómo responder Entonces puede decirme I am fine Estoy bien I am ok Estoy bien I am sad Estoy triste Ok Puede ser que esté triste I am sad I am tired Que está cansado Ok I am happy Si está feliz I am I am angry Si está enojado Ah pero si está fantástico I am fantastic Que así espero que todos estén ¿Verdad? I am fantastic Teacher ¿Está? Muy bien Carlos ¿Y solo Solo good? ¿Only good? No ¿Cómo estás? Good Muy simple Sí Muy simple Y aquí Ajá Aquí es como Para adquirir más vocabulario En lugar de decir good Utilicemos otros adjetivos Ok Puede decirme En lugar de good Me puede decir great Ok Great Great Ok Elisa Creo que también se puede decir I am so so Más o menos Ajá Si se está como Más o menos Estoy hecho ahí Pasándola No así no ¿Verdad? Pero Bien So so Ahí ¿Verdad? Más o menos So so Teacher Ok Y también le puedo preguntar How do you feel? How are you? ¿Cómo está? How do you feel? ¿Cómo se siente? Que al final es lo mismo Pero la manera de responder es distinta It is going to be different So how do you feel? You can answer For example I feel Good I feel good I feel good I feel Fantastic Fantastic Ok I feel I feel I feel Angry Ok Etcetera Yes So So What is the meaning Of Oh That one as well What is the meaning Of feel Sentir ¿Cómo se siente? Me siento Yo Me siento Bien What is the meaning What is the meaning The meaning Of ¿Qué significa? What is the meaning Of Blessed Yes Hector Yes Ah How are you? Ok I'm blessed Bendecir Blessed Blessed Teacher Ok So What is the meaning Of Ok What is the meaning Of What is the meaning Of Pillow ¿Qué me está preguntando Aquí? ¿Qué Significa? Almohada Ajá Y yo le voy a decir Almohada Correcto Cuando usted no sepa Alguna palabra Usted me puede decir What is the meaning Of Y me dice La palabra Ok ¿Qué significa? Eso What is the meaning Of Alright Perfect Ok Do you have any Questions Preguntas Doubts Oh A ver si yo le digo Doubts Doubts Dudas Yo siempre le voy a decir Do you have any Questions or Doubts? ¿Tiene alguna pregunta o duda? Ok Do you have any Question Do you Have Any Question Or Doubts Do you have any Question or doubt? Doubts No Ah No I I I Don't Ok No I Don't Perfect Ok Guys Do you have any Question or Is it clear? Is it clear? Is it clear? Y cuando lo diga yo Is it clear? ¿Está claro? Is it clear? Yes teacher Ok Yes teacher Ok So now Let's go back Did you copy this? ¿Copieron esto? Yes Si teacher Yes Alright So Let's move Alright Let's move Ok Let's move And we're going to start With The information that we have For today Let me just Ok So we're going to start By talking about The alphabet So most of you You'll probably Know the alphabet So we have Let's see Marvin Help us Reading Desde la A Hasta la F Marvin Jael Desde la G Hasta la L Ok Rafael Desde la M Hasta la S And Let me see Ariel Desde la T Hasta la Z Ok 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 Go A V C D E F H G F G H A I J K L M M M M B Q R C S S S Ok T U B W X Y C Perfect Ok Very good Excellent Ok So let's see Who wants to tell us The alphabet Who wants to tell us The full alphabet Who wants to tell us Who wants to tell us The whole alphabet The whole alphabet Carlos Ok Go I try to tell you I try A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y C Perfect Excellent Ok Very good Ok Let's move Ok Excellent So I can see that you You are able to Say the alphabet That is awesome Let's move And let's move To days of the week Ok Ok let's see Ariel Days of the week Ok Sunday Monday Thursday Wednesday Thursday Friday Saturday Ok So now One by one Ok Usted solito Usted solito Ok Repita después de mí Sunday Monday Monday Tuesday Tuesday Wednesday Wednesday Thursday 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 Friday 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 Saturday 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 Yes Which day Is it today? Which day Is it today? Today Today Is Thursday 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 Very good And which day Will it be tomorrow? Tomorrow Is Friday Friday Ok And which day Was it yesterday? Yesterday Is Last Was Wednesday Very good Ok Excellent Ok Ok So now Months of the year Months of the year Who wants to try? Who wants to participate? Erika January February March April May June July August September October November December Perfect When is your Birthday Carlos In which Month? Carlos Sarseño Ernesto Sarseño Wow Ok My Birthday Is January January Elizabeth Johanna When is your Birthday? Which Month? My Come My Birthday Is My Birthday Is February In February Ok Jonathan When is your Birthday? My Birthday Is March March Carlos Alfredo Reyes Which Month? Your Birthday Ok I Think Carlos We Can Not Hear You No Se La Escucha No Carlos Desconecte Yes Yes Okay Should I Please Yes When is your Birthday And En que Mese Su Cumpleaños Carlos No La Escuchaba January Ok Ariel When is Your Birthday Thank Carlos My Birthday My Birthday Is In September On September In September In September In September Erika When is Your Birthday My Birthday Is On January 14 On January 14th Ok Ana When is Your Birthday My Birthday Is June 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 In June 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 Perfect Isela When is Your Birthday March My Birthday Is September In September Thank you Juan Antonio Alvarado When is Your Birthday Is Is In March My Birthday Is March My Birthday Is In March Is In March Yes Yes Okay Jonathan Thank You Juan Antonio My Birthday Is In December Okay Oh Almost Okay Melissa When is Your Birthday My Birthday Is August In August August Yes Hector When is Your Birthday Hector My Birthday Is In December December Okay Clarixa When is Your Birthday My Birthday Is April Okay In April 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 Okay Very Good Marvin When is Your Birthday Marvin My Birthday In January In 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 January Haya When is Your Birthday My Birthday Is In September September Okay Edwin When is Your Birthday It December In December Rafael When is Your Birthday My Birthday Is In October In October Okay When Rafael When 27 27 27 Okay So that Means The 27 Will Be Next Next Thursday El Siguiente Jueves Almost Ya Kasi Okay Jonathan Well Yes Jonathan When is Your Birthday My Birthday Is 11 March In March Okay So My Birthday Is On March 11 My Birthday Is On March 11 Yes Correct Marina When Is Your Birthday Marina Is Not Here Okay Yes Carlos Teacher When is Your Birthday Oh My Birthday Is On October 24th Really Yes On Monday Yes Thank Yes Okay All Right So Then Let's Move Okay Let's Talk About Occupations Let's Talk About Occupations What Is An Occupation What Is It Ariel What Is An Occupation Can You Please Read Yes Read An Occupation Is Something You Do Make Money An Occupation Is Also Called A Job Okay Thank You So Occupations Then An Occupation Is Something You Do To Make Money Of Course Right An Occupation Is Also Called Called A Job Occupation Okay So Fire Fighter Astronaut Chef Engineer Nurse Soldier Soldier Doctor Or Farmer We Have Many Occupations Right We Have A Lot Occupations Ocupaciones Las Profesiones A Que Se Dedica Lo Que Uste Es Yes So An Occupation Is Something You Do To Make Money Es Algo Con Lo Cuál Nosotros Hacemos Dinero Okay So Right Now Think About Your Occupation Vaya Pensando En Su Ocupación Cuál Es Su Título En La Empresa Okay Are You A Marketing Assistant Are You A Recruiter Are 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 A Receptionist Que Es Cuál Es Su Posición Cuál Es Su Ocupación Vaya Pensando En Eso Que Ya Se La Voy A Preguntar Okay Occupations Yes Then As You Can See Right Here We Have Different Ones So We Have Maintenance 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 Significa Que Esto Es Silencioso No Se Dice Maintenance Right No It's Maintenance De Mantenimiento De Mantenimiento Okay Floor Manager Floor Manager Then We Also Have Supervisor Are You A Supervisor Are You A Supervisor Truck Driver Truck Driver Engineer 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 Okay Secretary Secretary There There is A Tip Okay Hay Un Tip Que Todas Las Palabras Que Finalizan All Of The Words All Of Words That End In Ari In English Todas Las Que Terminan En Ari En In 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 So Secretary No Es Secretari Secretary Con Eri Secretary Okay Library Library ¿No es Library? Library Okay Library Una biblioteca Una librería Okay Library Okay Let's See Unscramble The Following Letters To Discover The Occupation So Here Unscramble What Is The Meaning Of Unscramble Unscramble What Is The Meaning Of Unscramble Esa Palabra La Va Ver Bastante En La Plata Forma Y En El Libro Que Significa Unscramble What Is The Meaning Unscramble Means Descifrar Descifrar La Ver Bastante Unscramble Descifrar So Unscramble The Following Letters To Discover That Occupations So Number One As You Can See We Have Different A Different Order Tenemos Que Ordenarlo Para Formar La Ocupación Number One What Do You Think Is Number One Which O Engineer Excellent What About Number Two Floor Manager Floor Manager Excellent Number Three Truck Driver Truck Driver Number Three Secretary Perfect Number Four Truck Driver Truck Driver Number Five Supervisor Okay How do you Say Supervisor 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 Perfect And Number Six Okay Mainens Mainens Yeah Excellent Mainens 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 Like That See Okay Correct Mainens Yes Okay Now Let's move And let's talk About the verb To be What do you know About the verb To be What do you know Who can explain To us The verb To be What do you know What do you remember About the verb To be Cero estar Cero estar Okay Very good Aha What else Que más What else Okay Nos sirve Para presentarnos Okay Nos sirve Para presentarnos Okay So the verb To be As you said Before The verb To be Means Ser O estar Okay I am very Excited To learn El verbo To be Um Um Okay I am Very excited To learn Estoy muy Emocionado Muy emocionado De aprender Okay So as you said Before This is something That I'm going To explain Okay So we have The verb To be Okay We have The verb To be But The verb To be El verbo To be No es lo mismo Que los pronombres Okay So El verbo To be The verb To be Is Um Is An Are This is The verb To be So when I Ask you What is The verb To be Your answer Should be Um Is An Are That should Be your answer Okay So whenever I ask You Cuando yo le pregunte Whenever I ask You What is The verb To be You are going To tell me Teacher Um Is An Are That is The verb To be And remember That we also Have pronouns Yes So we have Pronouns And which are The pronouns That we have In English Who can tell us Pronouns She He They We Are She He It They We I You I Perfect Those are pronouns Okay So remember The verb To be Am Is Are Pronouns They are also Called Subjects 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 So now As you can see right here Aquí está lo que le digo Subject Sujeto No pongo pronombres Sino que ponemos sujeto Subject Verb to be And complement Complemento Subject Verb to be And complement So each So each Pronoun Each pronoun Has Its own Verb to be As you can see right here We have I Am He Is She Is It Is You Are We Are They Are Subject Verb to be Compliment Plus complement Yes So we have I Am He Is She Is It Is You Are We Are They Are Subject I Birth to be Am Compliment Happy Subject Teacher So can I Say I Are No No puede Teacher Y puedo Decir I Is No Because Each Subject Todos los Pronombres Todos los Sujetos Tienen a Su Parejita Están Casados Con su Parejita No se Pueden Divorciar Jamás Ok So I Am Son Pareja Ellos Dos Están Casados No Podemos Separarlos No se Puede Ok Es por eso Que no Podemos Decir I Is Porque Entonces Ya No Sería Correcto I Am Happy So Now What You Need To Know Is That We Use The Verb To Be With Adjectives We Use The Verb To Be With Adjectives Utilizamos El Verbo To Be Con Adjectivos Si Solo Con Adjectivos Por El Momento So What Is An Adjective An Adjective Could Be A Fine Sad Tired Happy Angry Fantastic Great So So Eso es Un Adjetivo What Else Como se Dice Alto Tall Como se Dice Pequeño Short Cuando se Habla De Personas Tall And Short How Do You Say Grande Big How Do You Say Pequeño Small How Do You Say Divertido Funny How Do You Say Hambriento Estoy Hambriento Angry Angry No Angry Es Enojado Hungry Con J Hungry Es Hambriento Hungry Ok How Do You Say Bonito Bonita Beautiful Guapo Guapa Bueno En ese Caso Guapo Nada Mas Handsome Guapo Handsome Guapo Beautiful Bonita Teacher Yes And Wonderful Wonderful As well Increíble Ok Amazing Amazing Increíble Son sinónimos They are Sinonimos Ok Upset Upset Enojado Yes I am upset Con ese Enojado Upset Es un sinónimo De angry Molesto Ok Gracias Ok So We can use The verb To be With Adjectives Con Adjetivos Ok And we have Positive Sentences Positive Positive But we also Have Negative And what is The negative Structure Subject Verb To be In negative Plus Compliment And as you Can see Right here We have I am Not Sad He Is Not Sad She Is Not Sad It Is Not Sad You Are Not Sad We Are Not Sad And They Are Not Sad So We Add Not To Make It Negative Yes Okay Do you Have Any Question Or No Okay No No Not Right Now Perfect Not For Now Okay We Also Have Interrogative Interrogative Or Question Yes So we Start With When I Punto Si No No Lo Sigue En Español Pero En In Inglés Lo Tiene Que Seguir Tiene Que Agregarle Ese Punto Si No Esa Oración Está Mal Y Se Va Dar Cuenta En Las Tareas De La Plataforma Si Si No Le Pone El Puntito Esa Tarea Le Va A Salir Mal Y Va A Teacher Pero Es Un Punto Es Regla Gramatical Y Se Tiene Que Seguir Si No Está Mal La Gramática Okay So Every Time That I Tell You Hey You Are Missing The Question Mark Hey You Are Missing The Period So You Know That You Need To Add The Question Mark Or The Period Yeah And What Mean Period Period Punto Pero Ese Punto Es Igual Que El Punto Com No No It's Not The Same So Okay Just Let Me Explain That To You Right Now Okay So Then We Have Punto Right En Español Punto Es Punto Okay Pero En In 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 No En In 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 . . We Use . We Use In A Different Way So Period When It Comes To Grammar Utilizamos Period Para Cuando Hablamos De gramática, escritura dot cuando hablamos de punto, punto com como sitio webs emails and points games juegos, games two points for I don't know points of view point of view my point of view mi punto de vista that is a transition word esa es una palabra de transición but yes, for example let's say that we have an email, let's just invent one, flower 24 ok, so in this case how do you say arroba who knows I don't know very good so at arroba at now flower 24 at gmail dot com like that flower24 at gmail dot com at very interesting teacher it is interesting yes how do you say guion bajo underscore 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 guion bajo underscore guion bajo underscore guion bajo teacher yes y la plica o pleca slash 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 el guion se usa mucho en la página web porque se menciona inglés corporativo slash bla 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 correct ok gracias websites ajá and also we have el guion dash guion dash dash um well let's go back ok let's go back so we have interrogative form so we have am I sad am I sad am I sad am I am I is he sad is she sad is sad are you sad are we sad are they sad and if I say am I sad how can I reply como puedo responder yes I yes I no I'm not is he sad yes he is no he's not is she sad yes she is no she's not depende si o no is it sad yes it is no it's not are you sad yes you are no you aren't are we sad yes we are no we aren't are they sad yes they are no they're not okay so right now if you don't have any question si no tiene preguntas if you don't have any question I need you to create one positive sentence one negative sentence and one question and send it in the chat cree una positiva una negativa y una pregunta y me la envía el chat you have three minutes tres minutos three minutes don't forget the question mark and the period okay one positive one negative and one question so three okay do you Ok, let me see. I am upset, Carlos Sarceño, de period, el punto. I am happy, Jonathan, de period, el punto. You are happy, Carlos, again, de period, I am not happy, Jonathan, de period, she is big, Joanna, that is not the structure, esa no es la estructura de una pregunta, she is big. ¿Cómo se empieza la pregunta? I am a study, Clarissa, recuerde que tenemos que utilizar el verbo to be con adjetivos, adjectives, verbos no, verbs no. So, are you happy, Jonathan, very good, he is very happy, she is not sad, are you studying for the new class, Jael, you are missing the period, and you are missing the question mark. She is not angry, again, de period, punto. I am fantastic, Carlos Alfredo, de period, she is not angry, ok, yes, Carlos Ernesto Sarceño. Erika Johanna, ok, I am happy, I am not a, I am not a, I am not a singer. Are you a chef? What about the question mark, Erika? I don't see the question mark. I am happy, ok, Marvin. Me escribió I am junto, y no es junto, es separado, I am happy. I am hungry, ok, Juan Antonio, hungry no se escribe así, hungry, let me see cómo lo escribí yo acá. Mire, fíjense cómo lo escribí yo acá. Ariel, I am great, he is not busy, no, Ariel, en la pregunta, she is working. ¿Cómo se empieza una pregunta? They are not paying, no, they are not paying, I-N-G. I am happy, I am not happy, am I happy? Yes, Jonathan, yes, very good. Erika, I am happy, I am not a singer, a singer, ok. I am sad, Clarissa, ok. Are you a chef? Ok, Johanna, I am hungry, I am not angry, is she happy, ok. He is very happy, she is not sad. Are you a studying? Jael, you are missing a letter I in the studying verb, S-T-U-D-I-Y, no, S-T-U-D-Y-I-N-G. You are missing the I. I am happy, Marvin, ok. I am not tired today, yes. I am not happy, Rafael, period. El punto, Rafael. She is not happy, Isela, in English, we do not use the two question marks. No utilizamos los dos, sino una interrogación en inglés, solo uno, que es el del final, ok. Y la estructura gramatical de la pregunta no es así, empezamos con el auxiliar. Entonces sería, is she happy? Porque creo que es una pregunta la que se escribió. I am not angry, ok, Marvin. I am hungry, ok, Juan. Now, the period, el punto, el punto. Is she working? Ok, Ariel, are you feeling better? Ok, yes, Carlos Ernesto. Are you feeling better? Ok. Ok, she is sad, she, she, she is sad, she is, she is not, ok. She is sad, she is sad, she is not sad. Ok, Elizabeth, the second one is not a question. Ok, so I am going to erase this. He is sad, he is sad, ok. Alright. Guys, pay attention, pay attention, please, ok. Ponga atención, pay attention. I am not sad, I am sad, right. Ok. Which is the mistake on this one? ¿Cuál es el error en la primera? Which is the mistake? Cuando yo le diga, which is the mistake, le estoy preguntando cuál es el error. Which is the mistake? Which is the mistake on number one? How do you say falta? Ah, there is missing, there is missing. Period. There is missing the period. Ok, very good. What about number two? What is the mistake right here? La estructura. The structure. Is she sad? Is she sad? Very good. Okay, so is she sad? And this one, is it correct? Yes, it is correct. Está contractado. Yes, it is contracted. Ajá. Correct. It is contracted. Yes, exactly. So now, be careful with this, ok. Because I know that some of you writing this way, sé que algunos escriben de esa manera, todo en mayúscula. Pero recordemos que en realidad tenemos que escribir solamente la primera letra mayúscula. Y ahí lo demás hay que ir en minúscula. Y no se olvide de los puntos y finales y de las estructuras. Ok. Ok. Recuerde que esa es una regla de oro. Nunca ponga así. I am happy. Y si se fija el pronombre I, con una I pequeñita. No. It should be capital letter. Oh, teacher, ¿cómo se dice la letra mayúscula? Capital letter. Letra mayúscula. Capital letter. Teacher, ¿cómo se dice la letra minúscula? Lowercase. Ok. Capital letter. Letra mayúscula. Lowercase. Letra minúscula. ¿Y para qué nos sirve eso, teacher? Teacher. Ajá. How do you say la primera mayúscula? ¿O cómo le digo a alguien la primera mayúscula? The first one. La primera. The first one. The first one is. The first one. Capital letter. Goes in capital letter. Or the first one is capital letter. Como se quiera. Cualquiera. Ok. Thank you. The first one is capital letter. So, ¿para qué nos sirve? Es esto como capital letter lowercase. Cuando nosotros brindamos información de códigos. ¿Sí? Si se fija, los códigos a veces son todos así. ¿Vale? Tienen minúscula, mayúscula, capital letter lowercase. So, a capital letter, h capital letter, k capital letter, u lowercase, i lowercase, h lowercase, t lowercase, g capital letter, f lowercase. ¿Y así va? Para eso nos sirve el capital letter y el lowercase. Ok. Ok. All right. Do you have any questions? ¿Preguntas? Questions? Dudas? No? Ok. Jael, help us read in the examples. Example, Ana is 10 years old, and I, and I a teacher, she is not very happy, my brother is tall, are they teachers? Okay, very good, as you can see, Ana is 10 years old, so whenever you want to talk about your age, I am 10 years old, I have never, okay, no diga, yo tengo, I have, no, I am, yes, I am, am I a teacher? Am I a teacher? El artículo, no se olvide del artículo, a or an, recuerde que eso significa uno, una, no levanto la mano porque mi laptop se sale de la web, okay, do you have any questions? Si tiene preguntas, mándamela en un chat, aquí tengo el chat, yo lo veo, okay, so, am I a teacher? In Spanish, we say, yo soy maestra, pero en inglés tenemos que ponerle el artículo, yo soy una maestra, am I a teacher? Si yo solo digo, am I a teacher? Incorrect, no está correcto, okay, she is not very happy, my brother is tall, and are they teachers? Aquí no ponemos artículos porque es plural, teachers, maestros, solo cuando hablamos de singular va el a o el an, eso lo vamos a ver también mañana, okay? All right, so, let's see, help us reading affirmative statements, Jonathan, lea todo esto de affirmative, please, and then Marvin, all of the negative statements, all of this. I am Natalie, I am Natalie, I'm Natalie, you are a secretary, you are a secretary, he is an engineer, he's an engineer, he's a floor manager, she's a floor manager, she's a floor manager, she's floor manager. Right. y marvin and the ferment is starting okay and i am not natalie i am not natalie you are not a secretary he is not an engineer he is not a floor manager she's not a floor manager correct so as you can see right here we have the contraction i am natalie um i'm natalie um okay so yes then we also have you are a secretary you're you're but make sure you pronounce the contraction asegúrese que diga la contracción si no suena como you you are secretary no you're you're a secretary um because if not it sounds like i natalie no um natalie um at first you need to exaggerate al principio tiene que exagerar yes okay ese es un tip en el inglés al principio uno exagera después le sale natural okay i'm going to take attendance again ana gladys vanegas present araceli del carmen vigil gonzález okay ariel ernesto morales present thank you carlos alfredo reyes present thank you carlos ernesto sarceño vides present thank you carlos maribel ramos thank you claudia maria gonzález oporto claudia edwin ernesto aguilar gutiérrez present thank you elizabeth joanna herrera catota present thank you hector alberto castillo 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 catalán present thank you y cela yamilet maltese de morales present thank you jael elizabeth carcamón present jonathan azdrugal herrera lucha present thank you juan antonio alvarado mejía present luisa tatiana castillo gonzález present present thank you marina elizabeth alvaro castro marvin oswaldo herrera catota present paola melisa fuentes alvarado present thank you and rafael antonio vásquez mejía present thank you okay so now let's complete let's complete the following sentences using the correct form of b and the occupations on parenthesis okay so alan is is a truck driver is a truck driver number two number two i sorry am i am i am assembler un assembler un 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 yes number three michelle is is floor manager is a floor manager a floor manager is a okay remember about articles okay do not forget okay number four my boss not my 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 dance okay again my boss my boss my boss is not he's not he's not minus minus okay number five he is is not a floor manager yes number six tina is tina tina is a engineer okay let me see teacher no me mention no en la lista erica joana quino hernandez erica present okay let me see yes okay thank you okay excellent okay cuando se no lo mencione avíseme porque a veces tal vez se me puede pasar okay but thank you i'm sorry okay so let's see um very good do you have any question questions yes teacher i have a question yes question no sé cómo se pronuncia question question respecto a lo último que vimos respecto a los artículos tengo una duda cuando se escribe con a y cuando se escribe con a en hey ah and okay perfect you know uh okay i'm going to give you this information right now but we are going to actually cover over this tomorrow okay but i'm going to give you like the general explanation right now so we are going to use so we are going to use a okay whenever the next word starts um with a consonant and 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 vowel vocal vocal by Vamos a utilizar A cuando la palabra comience con una consonante, siempre y cuando sea singular, singular, ok? En an, when the word starts with a vowel, en singular as well, ok? For example, if I have, give me one second, I'm going to do it like this, because, you know. Ok, so, this one is apple. As you can see, we have a vowel, que es una vocal, vowel. So, we should add an, an apple. Now, number two, we have manager, and it starts with the letter M. So, we need to add a, a manager. Then, we have pillow. We have P, it's a consonant. So, we need to add a. And then, we have octopus. Oh, we need to add a vowel. So, an. Now, but it depends on the sound. Depende del sonido. Why? Porque hay palabras que se escriben y no se pronuncian como se escriben. For example, those two. Si usted se fija esas dos, se escriben con la H al principio, pero no se pronuncian de la misma manera. For example, we have this one, which, which is hotel. Home. Home. With J. Hotel. And then, we also have this one. Honest. Oh. We do not say ho, honest. No. It is o. Como una o. Y la primera, a pesar que es H, pero suena como una J. Hotel. Y es, aunque sea H, no suena como J. Es una H muda. Entonces, es honest. Entonces, aquí sería a hotel. Y aquí sería an honest person. Una persona honesta. Tiene que enfocarse en el sonido. En la pronunciación. Pronunciation. No en la escritura. Do you have any question? Any other question? Alguna otra duda? Sure. Yes. Este, cuando estoy a hablar del sonido, no son muchos los casos. Es decir, son contados, ¿verdad? Yes. Sí. Correct. Yes. No son muchos. Eso es cierto. No son muchos los casos. No. Ok. Thank you. Se puede aprender de memoria. Ok. Thank you. Any other doubts? Preguntas? Otra pregunta? Vale. Ok, so, what we are going to do is that we are going to move to the break-up rooms. Vamos a crear los break-up rooms para que vaya viendo cómo lo vamos a hacer mañana. Ok? So, ¿qué va a practicar? En los break-up rooms. Le va a preguntar a su compañero. How are you? How old are you? And what is your occupation? And what is your occupation? Those three. How are you? How old are you? And what is your occupation? Those three. Esas tres preguntas. A su compañero. Ok. So, I'm going to create the break-up rooms right now. Déjenme, voy a crear las salas. And, ok, so, ok. Give me one second. Déjenme, sé, one more. Ok. So, here we go. ¿Le salió el mensaje, Melissa? Sí, teacher. Pero lo rechazó. Este, no, le di unirse por accidente y me sacó. Vale, lo voy a volver a mandar. Please. Ok. Vale, ahí le tengo que dar unirse o ahora no. Unirse. Unirse. Sí. ¿No le sale el mensaje, Carlos? ¿Le sale el mensaje? ¿Le sale el mensaje? ¿Le sale el mensaje? Entonces, déle unirse. Sí. Hi, Rafael. Hello. How are you? How are you? I am fine. Ok. I am fine. Yes. How old are you? 43. 43 years old. 43. Years old. Years old. Years old. Ok. And what is your occupation? Disculpe. Yes. What is... Sorry. What is your occupation? Consular office. Ok. Very good. Ok. And give me one second, alright? So I'm going to send you to a different room. And you're going to practice with Anna. Ok. Ok. Yes. How do you say? Yes. Aha. Yes. Ok. So... How are you? Excellent. Thank you. Ok. I'm good. I'm good. I'm happy. Ok. And how old are you? How old are you? Eso es lo que estamos discutiendo de que no. Oh, ok. Ahí nos quedamos. Ok. So how old are you means, for example, I am 29 years old. And you? Am I old? I am? 20, 26. Ok. I am 26 years old. I am 26 years old. Yes. And you, Anna? I am? I am? I am? No. Ahí ya sí. Ok. Ok. ¿Qué me quiere preguntar? Que yo prácticamente, bueno, no, como te digo, o sea, no he comprendido mucho lo que es la pregunta que tú estás haciendo. Ok. How old are you? So how old are you? Yes. Ok. That means, ¿cuántos años tienes? Ah, ok. I am? I am. Ok. Este, I am, no sé cómo se dirá, de 46. Ok. Entonces aquí, 46. 46. 46. Ok. Give me one second. I am. I am 46 years. Years old. Yes. Ok. Perfect. Eh, ok. Ya los llamo nuevamente a la sesión principal. Denme un segundo, ok? Ok. Ya. Ok. Ok. So let's wait for the other ones, ok? Because they are joining. They are joining. So give me one second. Ok. Alright. So, how do you feel? Ajá. ¿Cómo se sintieron? Hacíamos y está practicando. Ok. Ok. So cuando, cuando les mande yo el mensaje, que hay más, tiene que irse para el salón, que va para el salón, le da unirme. Ok. Y se lo va a mandar al salón que le hemos asignado. Entonces mañana vamos a practicar así. Ok. Ok. Eh. Alright. So, no se le olvide. Ok. Mañana. Eh. A las 8. Ok. A las 8 pm. De 8 a 10. Cámara encendida. Su nombre. Ah. 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 Bueno, simplemente quería opinar. Oh, yes. Ya que no puedo levantar la mano. Ok. Eh. Sí, siendo honesto, sí me ha costado mucho, mucho entenderlo porque he tenido problemas con mi lacto que de repente me ha dicho que me quedo sin, fuera del grupo. Me ha tocado volver a, a ingresar. Uh-huh. Y he estado en eso, sí. Y, igual, me está costando un poquito de inglés porque prácticamente no tengo mucho lo básico. Y yo siento que todos los compañeros como que ya están en algo en eso. Y entonces, me quedo algo perdido. Ok. Ok. Hola. Solamente. Ok, Edwin. Vaya. Eh. Eh. Ok. Veo como un montón de manos levantadas. ¿Melissa? Yes. Teacher. Homework One. Eh. Una plataforma. Yes. Yes. Una plataforma. Session One. Va a aparecer Session One. Session One. Correcto. Session One. Le va a decir Session One. Eh. Vale. Te voy a mostrar. Dígame, Clarita, ¿qué pregunta tienes? Hola. Hola. Una pregunta, ¿es la tarea uno? Sí. No sé qué bien cuando estaba diciendo de la tarea uno. Eh. ¿Qué pide si tú le dices que no le escuchamos bien? O la tarea uno. Ajá. Tarea uno. Sí. Ok. So, con la tarea uno. Vale. Con la tarea uno. En este caso, ustedes se van a la plataforma. Y donde dice Curso, usted le va a dar Session One. Le va a dar clic donde dice Unit One Get to Know Someone. Le va a dar clic. Ahí. Y luego de ese clic, va a esperar que le cargue. Y le va a desplegar las tareas. Entonces, usted va a buscar la que dice Tarea Uno, que es esta. Y la empieza a desarrollar. Y eso sería básicamente la tarea uno. Mañana vamos a hacer la tarea dos. Y así, sencillamente. Eh, vaya. En este caso, eh, alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿No? Eh, bien. Edwin. ¿Hasta qué hora tenemos que enviar la tarea uno? Eh, antes de la medianoche. O mañana por la mañana. Ok. Mañana por la mañana. Sí. Pero tiene que ser antes del viernes. Porque el viernes voy a actualizar las notas. Tarea uno y dos antes del viernes. A la medianoche. Eh, ok. Edwin. Recuerde que todo es, es cuestión de actitud. Edwin. Ok. Si usted tiene una buena actitud, y pues, obviamente, nos cuesta al principio un poquito. Pero si usted tiene la disposición y la actitud, va a aprender. Ok. Así que, tenga la actitud positiva siempre, porque usted puede. Ok. Todos pueden. Solo que, solo que tengo esa duda. Para las tareas, ¿a dónde hay que ir? A ver. Aquí, mire. Yo, lo que hice fue, aquí en la hoja, por si alguien se unió tarde. Por si alguien se unió tarde, y no tiene este link. Aquí está. Otra vez en el chat. Le da click, y le va a, lo va a mandar a esa página. Entonces, aquí está el link de la plataforma. De igual manera, lo que voy a hacer es, le voy a mandar el link también al WhatsApp, para que se lo tenga en el WhatsApp. Pero ahí están los links. Excelente. Gracias. Bye. All right, guys. So, if you don't have any questions, I'll see you back tomorrow. Just, Ana, please, stay. Ok. Then the other ones, good night. Take care. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Thank you. Okay. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye. Take care. Good night. Nice. Good night. Good night. Good night, Rafael. Good night. Okay. Good night. Okay, Ana. Okay, Ana. So, muy bien, Ana. Okay. Un gusto, Ana. ¿Verdad? Gracias, igual. Un gusto. Bien. Quiero que me comente cómo se siente, qué espera del curso, ¿Verdad? Cuál es su objetivo al recibir clases, pues, con nosotros, ¿Verdad? Si tiene alguna meta en específico. Si ya ha estudiado inglés antes. Quiero que me comente de usted. En qué área lo va a utilizar o en qué área lo está utilizando, ¿Verdad? Y, etcétera. Todo lo que usted me quiera comentar. Okay, perfecto. Uno, primero, estoy de cero. Honestamente, yo estoy de cero, ¿Verdad? Porque sí, tal vez hay ciertas palabras, las entiendo, las comprendo, ¿Verdad? Pero hay otras que no. Definitivamente. Yo soy honesta. No puedo decir que sí, ¿Verdad? Cuando sí, yo me pierdo. Pero mi interés y mi objetivo es aprender, ¿Verdad? Porque prácticamente yo trabajo en lo que es un lado de call center, ¿Verdad? Y es rara la llamada que sale, que nos llaman en inglés, prácticamente que de doscientas dos, ¿Verdad? Pero a veces es muy penoso decirle a un compañero que está en Estados Unidos que sí nos puede colaborar, ¿Verdad? Incluso nosotros aquí dentro estamos un grupo de compañeros, ¿Verdad? Porque vemos ese problema entre nosotros mismos. Prácticamente sí, yo soy la mayor, ¿Verdad? Y soy yo la que los motivé a que nos escribiéramos, ¿Verdad? Verdad, en ese aspecto. Entonces sí, me siento mal a veces porque no comprendo, porque sí, honestamente estoy de cero. Pero mi objetivo es querer aprender, ¿Verdad? Y como dice, de los errores uno va aprendiendo, va pronunciando. Exacto. A veces sí, estoy sudando porque digo, que no me pregunte, que no me pregunte, pero es por lo mismo. Porque yo escucho muchos que sí saben bien es que el abecedario, yo voy anotando para ponerme a practicar los días libres, ¿Verdad? En ese aspecto, ¿Verdad? Pero eso es uno de mis objetivos que incluso lo he tenido atrasado desde antes de la pandemia. Pero no había habido el motivo, ¿Verdad? Gracias a Dios, ahora hubo un motivo involuntario y ahí es donde nosotros nos agregamos y agregamos a los demás. ¿Verdad? Excelente. Perfecto. Verdad. Con la clase de ahora, ¿Cómo se sintió? Quiero ver, estuvo bien, ¿Verdad? Porque digamos, hay unas ciertas cosas que ya las conozco, pero en una sí creo que me perdí, digamos, más que todo lo con los negativos, los afirmativos, ¿Verdad? Y quiero ver, no me recuerdo cuál era el otro. Lo iba anotando, pero hay uno que sí me lo salté, prácticamente no lo anoté. ¿Verdad? O sea, que estaban los afirmativos y los negativos y no sé si estaban los, que los positivos, no sé si eran, creo yo, no sé. Ah, vaya. Fíjese de que en este caso, le voy a explicar así rapidito para que usted vaya un poco, ya mañana se siente un poco más con confianza, ¿Verdad? Bien, en inglés nosotros tenemos el verbo to be, el cual significa ser o estar, entonces tenemos que el verbo to be es is, are, or am. Ok. Ok, entonces tenemos también los pronombres, en inglés los pronombres se dicen pronouns o también se le llaman sujetos, entonces a eso se le dice subjects, ¿Sí? Ok. Ok, entonces tenemos I que significa yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella, it, eso. Ok. Ok. Ahora, también nosotros tenemos diferentes oraciones, tenemos la positiva, tenemos de negative, and we also have the question, la pregunta, ¿Sí? Y para cada una de ellas seguimos estructuras, para que se nos haga más fácil. Lo primero que tengo que mencionarles es que el verbo to be lo utilizamos con adjetivos, como en español, que nosotros decimos yo estoy contento, yo estoy triste, yo estoy sediento, yo estoy soñoliento, el ser y estar, yo estoy en casa, ¿Sí? Entonces, con adjetivos, no con verbos, aún no, eso es otro tema, el verbo to be es nada más con adjetivos, adjectives, ¿Ok? Entonces, en las positivas tenemos subject, plus verb to be, plus complemento, le ponemos complemento, pero en realidad adjective, adjective, or noun, o un nombre, ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero decir, yo estoy agotada, I am tired, yo estoy agotada, ¿Se fija? I am, porque es la parejita, es la parejita, cada uno tiene su parejita, I es am, you es are, we es are, they are, he is, she is, it is. Son las parejitas, y ellos no se pueden separar, ¿Sí? Entonces, con esto, por eso es que pongo I am, ¿Ok? Ahora, y este es un adjetivo, cansado, cansada, ¿Ok? Ahora, en la negativa, venimos y ponemos subject, plus verb to be, pero en negativo. Entonces, aquí le pongo entre paréntesis, negativo, plus complemento, y significa lo mismo, puede ser un adjetivo o un nombre. Cuando le digo nombre, ya le voy a decir a qué me refiero, ¿Ok? Ahora, en este caso, con lo negativo, nosotros básicamente lo que hacemos para hacer negativo esto, I am not. You are not, we are not, they are not, he is not, she is not, and it is not. ¿Sí? Solo le agregamos el not. Entonces, aquí vengo y sigo mi estructura, la sigo. Entonces, I, verbo to be negativo, sería I am not, ¿Ok? Entonces, pongo I am not. Complemento lo mismo, cansada. I am not tired. ¿Sí? Y entonces, ahora la pregunta. La pregunta siempre la vamos a utilizar así. Verbo to be, al principio, plus subject, plus complement, que significa lo mismo, puede ser un adjetivo o un nombre. Y aquí sí, el signo de interrogación, porque es una pregunta. Entonces, si yo sé que empieza con verbo to be, y yo quiero hacer la misma que tengo arriba, que es la positiva y la negativa, entonces voy a poner am, am, I, tire, y el question. ¿Sí? Solo vamos jugando como con las posiciones, si se fijan. ¿Verdad? Vaya. Entonces, cuando yo digo noun, es un nombre. Por ejemplo, yo estoy en mi casa. Casa ya no es un adjetivo, es un nombre. Entonces, voy a poner, I am not. I am at home, en mi casa, at home, en mi casa. Entonces, eso ya no es un adjetivo, eso es un noun. Pero la mayor parte de veces la utilizamos con adjetivos. La mayor parte del tiempo con adjetivos. Ahora hagamos uno juntas. Si yo quiero decir, how do you say, Ana, ¿cómo se dice grande? O dígame un adjetivo que usted se pueda. Un adjetivo. En inglés. Lo más normal, lo más común, ¿verdad? Sería I am happy. Vaya, muy bien. Entonces, I am happy. Pero ahora yo no quiero decir que yo soy feliz, sino que quiero decir que ella está feliz. Entonces, ¿cómo digo que ella está feliz? She is happy. Bien, she is happy. ¿Cómo digo que ella no está feliz entonces? She is not happy. She is not happy. Ajá, correct. Y entonces, ¿cómo digo yo? ¿Cómo pregunto? ¿Está ella feliz? No, no. ¿Está feliz? Excelente. ¿Está feliz? ¿Está feliz? Bien. Entonces, ¿y así va usted jugando con esto? Entonces, ¿cómo puedo responder? Is she happy? Yes. She is. Or, ¿sí no está feliz ella? No. She is not. Okay. Am I tired? Yes, I am. Or, no, I am not. Depende si está o no está, ¿verdad? Usted dice ahí la respuesta. Sí, ya va a ir más o menos ya como, me voy a ubicando ya en esa parte. Lo que tengo que hacer es como practicar un poquito más con adjetivos, con nombres, ¿verdad? O sea, hacer la interrogante, etcétera, pero nada más con los adjetivos, ¿verdad? Practicar un poquito más como con otro tipo de ejemplos, ¿verdad? Sí, exacto. Y también el verbo tuvi lo podemos poner con profesiones, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Profesions. Or occupations. Sí, por ejemplo, yo soy, I am, una maestra, I am a teacher. Y esa ya es una ocupación. Con ocupaciones, con nombres o con adjetivos. Entonces, básicamente, eso sería el verbo tuvi. En resumido, eso es el verbo tuvi. Exacto. Ok. Así. Entonces, vale. ¿Qué otras preguntas tienes por el momento? Bueno, a veces yo comprendo lo que tú estás diciendo, pero a veces tal vez no, como te digo, me pierdo. No es porque te distraíes, no te estoy enfocada en lo que estoy, porque de repente hiciste la pregunta, hiciste tres preguntas, y después nos mandaste lo que es a la sala. Entonces, yo me, digamos, ahí prácticamente no hallaba qué decirle yo al compañero, ¿verdad? Porque solamente comprende una palabra. Pero es tal vez por lo mismo, ¿verdad? Que me falta, digamos, tal vez, este, que interactuar lo que es la pregunta que tú estás haciendo, o el cuestionario que nosotros tenemos que hacer. Sí. Nada más, ¿verdad? En ese aspecto, nada más. Sí, lo que vamos a hacer en respecto a eso, tal vez vamos a, por los primeros días, voy a tratar como de brindar las indicaciones en español, pero en inglés, pues la mayor parte. Sí, yo a veces voy tratando de la manera, la pregunta que tú, me dijiste que cómo hacer la pregunta, yo la anoto, y voy anotando el español, a modo de yo practicarlo, y después ya poderlo, digamos, percibir, ¿verdad? En ese aspecto, nada más, ¿verdad? Sí. Pero de lo contrario, yo creo que vamos ahí, escalando por poquito, rezando, ¿ok? Exacto. Exacto. Bien, entonces, básicamente, pues recuerde que también nosotros, pues, nuestro objetivo es que usted aprenda, ¿verdad? Que usted aprenda y que el proceso de aprendizaje no sea tedioso para usted, ¿verdad? Sino que sea algo que usted diga, ok, es difícil, ¿verdad? Es complejo, pero puedo, ¿verdad? Estoy comprendiendo que al final del mes usted se pueda presentar, usted pueda comprender las cosas básicas más que todo, ¿verdad? Y que vea esa mejora en usted, en el idioma inglés. Tal vez usted diga, no es mucha, pero tal vez sí sea bastante. Entonces, en este caso, el objetivo es ese, que el proceso de aprendizaje sea lo más, voy a decir, menos complejo posible, ¿verdad? Básicamente, para que usted no se sienta como, como, no se sienta abrumada, ¿verdad? Porque a veces lo de inglés, probablemente con las estructuras, ustedes se pueden sentir un poquito como abrumado cuando estamos básico cero. Y es comprensible. Nosotros no esperamos que ustedes estén avanzados ni nada, no, por supuesto que no. Probablemente hay compañeros que, como usted lo mencionó antes, ya tienen bases en el idioma. Pero hay muchos también como usted, que probablemente no tienen una base y vienen acá desde cero, ¿verdad? Entonces, tratamos de adaptarnos a todos, ¿verdad? Porque tenemos que hacer un ritmo para que todos vayan como congeniando en esa parte. Así que por eso no se preocupe, porque en realidad nosotros, pues, es por ello que tenemos la metodología que tenemos. Porque vamos como, en ese caso, ya verifiqué todos, pero ya me di cuenta de cómo estamos a nivel general en el inglés. Y pues ya vamos adaptando nosotros cómo vamos a desarrollar el curso. Pero sí, en ese caso no se preocupe, porque sabemos también que usted está, pues, aprendiendo, está comenzando. Entonces, eso no se preocupe por eso. No, gracias. Ok, vale. ¿Tiene alguna otra duda antes de que nos vayamos? No, solamente. Estamos bien. Vale, perfecto. Entonces, thank you. Ok, un gusto. Ok, pues, gracias por su responsabilidad. La veo el día de mañana. Así es. Ok, good night. Good night. Good night. Bye bye. Take care. Bye.